Bueno, Ani y amigos, pasamos a uno de nuestros segmentos más esperados por nuestros televidentes. Claro que sí, aquí está el que más sabe de deporte y de Alfonso. Buenas tardes, ¿qué nos traes? Hola, muy buenas jóvenes. Bueno, bastante movida la mañana en el día de hoy. No hay dudas de que el tema principal es el tema de las vistas públicas que se siguen en la Liga de Béisbol de la República Dominicana con relación al equipo de los gigantes de San Francisco. Precisamente tenemos en directo y en vivo desde la Liga, a través de nuestra unidad móvil, a nuestro compañero Juan Carlos Santana, que tiene una vista clara, a propósito de vista, de lo que está sucediendo, de lo que sucedió cerca del mediodía en la Liga. Vamos a entrar en contacto con él. Juan Carlos, buenas. Muy buenas, Edelfonso. Bueno, así ya se conoció las vistas públicas con relación al equipo de los gigantes del Cibao y al señor José Duarte Junquera. Se reservaron el fallo en el día de hoy, la Liga, con relación a este caso. No estuvo presente el señor Kiko Duarte, sí estuvo Norberto Rondón, que es su representante legal, su abogado, y pues manifestó de que ha habido un desacato por parte de la Liga Dominicana de Béisbol en torno a la sentencia de un tribunal que ordenó devolver la administración del equipo de los gigantes del Cibao al señor Kiko Duarte. De su lado, la Liga, pues repetimos, ha reservado su fallo. Extraoficialmente se conoce que podría ser suspendido el señor Kiko Duarte como presidente del Nordeste Béisbol Club, entidad que tiene el poder del equipo de los gigantes del Cibao. Y también una información adicional es que el abogado de Kiko Duarte dejó una posibilidad abierta de que habría un entendimiento para tratar de buscar una solución con relación a socios con el equipo de los gigantes. Juan Carlos, bueno, pero se habla también de que habían algunos inversionistas en esas vistas públicas interesados en poder adquirir la franquicia de los gigantes. ¿No se tocó tampoco el tema de si los gigantes podrían ir, si se va a jugar con cinco equipos o se van a jugar con seis definitivamente? No, ese tema no se abordó, simplemente se estuvo diciendo de que en la Liga no hay una documentación que diga que represente al señor Kiko Duarte como el presidente de los gigantes del Cibao, pero repetimos, esa parte está abierta a llegar a un punto de entendimiento y tratar de lograr dos cosas. Juan Carlos, se mencionaron los accionistas del equipo, se habló de Miguel Tejada. Bueno, el tema Miguel Tejada no fue tocado directamente, aunque ya la Liga ha manifestado de tener documentación que Tejada tiene o posee el 71% del equipo de los gigantes del Cibao. Bien, muchísimas gracias Juan Carlos, definitivamente la tecnología haciéndose presente aquí esta tarde. Si tienes, se planteó finalmente, ¿para cuándo dejaron la respuesta de la Liga? O sea, se reservaron el fallo, pero ¿cuándo se podría conocer? Podría ocurrir, podría ocurrir la próxima semana, quizás den un compás de espera para tratar de que haya un entendimiento y quizás no llegar a ese punto. Muchísimas gracias Juan Carlos, te esperamos temprano por allá, por aquí, por las instalaciones definitivamente. Así será. Bueno, ahí vieron ustedes fresquecita la información de lo que sucedió hace unos momentos en la Liga de Béisbol de la República Dominicana. Vamos ahora a entrar al partido de los Yankees en Nueva York y los Mediarrojas de Boston, en donde el equipo de los Mediarrojas le sacó el partido de los bolsillos a Mariano Rivera, es la vez, número 15 en su carrera, que Rivera desperdicia una ventaja, hace un blunt save en contra del equipo de los Mediarrojas de Boston. Con ese partido, el equipo de los Yankees se iba a poner lindo de verdad, porque se iban a acercar a juego y medio del Wildcats. Recuerden que hay dos Wildcats. Ellos iban a avanzar hacia juego y medio, pero los bostonianos no están en eso y ayer el pobre Mariano Rivera no pudo, es apenas el sexto blunt save de Mariano en lo que va de temporada. O sea, que el hombre demuestra que es humano y el hombre, pues, en su año de retiro, está dándolo todo por el todo para ver si los Yankees pueden colarse. Bien, vamos ahora al plano local. Ahí vieron ustedes al ministro de la Presidencia, acompañado por la plana mayor de las demás instituciones castrenses. Estaban anunciando el torneo de golf, donde comienza el próximo día 28. En los links de Metro Country Club se va a jugar el torneo de golf, que de hecho sea de paso, cuenta con un gran entusiasmo definitivamente. Así que, enhorabuena y qué bueno, porque conocemos de la pasión del golf que se está viviendo en estos momentos en la República Dominicana. Bueno, jóvenes, a propósito de usted, Annie, que es de allá, de San Francisco. Lo importante de todo esto es que sí se pueda jugar béisbol en San Francisco, que no penalicen a toda esa provincia que, dicho sea de paso, ya tienen un equipo campeón. Y oiga lo que les voy a decir. Es muy difícil en los Estados Unidos que tienen equipos que juegan baloncesto y que juegan béisbol, conseguir un campeón el mismo año. Esto pudiera suceder con el equipo, con la región de San Francisco de Macorís, porque ya los indios, que no son los, sino indios de San Francisco, ganaron la LNB y podría ser que los gigantes ganen el torneo de béisbol, porque salen seis equipos y solamente uno es el campeón definitivamente. Así que, ¿qué? ¿Usted tiene algo que decir, Annie? No, yo justamente pensaba eso, de que si real y efectivamente el equipo de San Francisco de Macorís iba a poder jugar ahora en la temporada, porque el que se dice de llamar dueño, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa luego de la vista pública. Dice que sí va a haber deporte allá de la vista de béisbol. Sí, pues tiene que tomar la decisión la liga de béisbol. Y del otro lado, la rayada es una águila definitivamente, y está feliz porque las águilas ibaeñas siguen al mando del equipo. Pienso que siquiera tiene algo que decir, no. No tenemos tiempo. Lo importante es que ruede la pelota. Disfruten el fin de semana, un fin de semana caluroso, y se pronostican lluvias. Continuamos. Pase muy buenas tardes. Gracias, Edelfonso. Continuamos con más noticias. Moradores de la calle Porfirio Cordero, ubicada en el sector Los Mameyes del municipio Santo Domingo Este, pidieron este viernes al ayuntamiento de esa demarcación terminar de tapar este hoyo. Manifestaron que hace varios meses que el Cabildo inició la construcción del mismo para mejorar el drenaje pluvial, pero luego abandonaron la obra. Viejo, mire cómo estoy yo, enferma que voy para el médico. Tengo un inválido y tengo que darle la vuelta hacia allá. Y esto tiene como casi tres meses ese hoyo ahí. No quieren arreglarlo, tienen como tres meses en eso. Entonces, se han caído para la gente. Mira, yo me caí ahí con el motor, me iba a clavar una varilla y de todo. Mira, míralo ahí. Con este motor me caí en ese hoyo ahí. Por el muro, Los Mameyes. Criticaron que a pesar de que la calle afectada está cerca del monumento histórico Faro Colón, las autoridades ediles de Santo Domingo Este se hacen de la vista gorda. El señor que ustedes ven en pantalla de nombre Juan Minaya está desaparecido desde el día de ayer. El señor Minaya reside en el municipio de Castillo, provincia Duarte. Por su condición de diabético, el señor Minaya posee deficiencias en la visión y tiene que recibir una dosis de medicamentos diaria para evitar contrariedades en su estado de salud. Así es que, por favor, si usted conoce sobre el paradero del señor Minaya, puede llamar a los teléfonos 829-670-5268, también al 849-401-4740 o dirigirse al destacamento más cercano. Bien, amigos, Giani, ayer uno de los bachateros más cotizados o el más cotizado en República Dominicana estuvo por las instalaciones de Telemicro. Vamos a ver más detalles con nuestra compañera Inmaculada Cruz Hierro, que tiene todos los detalles. Buenas tardes. Adelante, Inmaculada. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y el bachatero Anthony Santos visitó anoche las instalaciones del grupo de medios Telemicro, en donde sostuvo una amena conversación con el presidente de esta institución. También para hoy a Mauri Sánchez habla de su concierto rock sinfónico, que presentará la semana próxima en Bellas Artes. El bachatero Anthony Santos realizó ayer... Gracias.